¿Qué es lo que se va a desarrollar en el Jardín? Bueno, y ANSAFE siempre apostando a la docencia, a las charlas, y algo tan actual, ¿no? Como es lo que va a tratar él. Exactamente. El tema de hoy es los órdenes del amor en los sistemas familiares y escolares. Fernando ha estado dando charlas de salud emocional, o sea que, bueno, es lo que está apuntando un poquito la comisión directiva de ANSAFE, trabajar con la salud emocional del docente y hacerlo a la vez extensivo a todo el público que quiera aprovecharlo, ¿no? Muy bien. Bueno, ante todo le vamos a pedir que por favor se presente para quienes no lo conocen. Bueno, y ANSAFE, ¿qué es lo que hace? Bueno, mi nombre es Fernando Rossi, yo soy psicólogo y dedico mucho de mi tiempo a poder difundir herramientas de la psicología. Hoy la psicología se ha abierto mucho fuera del consultorio a que las personas aprendan herramientas y las puedan utilizar por sí mismos. Y la idea de hoy es un poco abordar esta situación que tenemos los docentes, yo también soy docente, de cómo encontrar un lugar de fuerza para el docente. Hoy existen muchos problemas, situaciones de estrés, carpetas médicas, licencias. Entonces hablar cómo el logro de la salud del docente, del manejo de las emociones, de poder estar sostenido en una institución, por la institución y a su vez también por el sistema familiar del docente. Vamos a hablar de la salud del docente y también de la salud dentro del sistema de la institución, digamos, de la escuela. Y también haciendo hincapié mucho en lo que son los órdenes dentro del sistema familiar.